Hola mis queridos alumnos de Séptimo, con este lindo entorno de fondo, quiero explicarles un poquito sobre los gases que se encuentran en el aire, en forma complementaria a lo que ya ustedes tienen en su guía. Ahora, quiero explicarles un poquito y recordarles, yo creo que algo que ustedes ya vieron en niveles anteriores, que principalmente los gases que componen el aire, que nosotros respiramos, recordar que los gases que componen el aire están formados fundamentalmente por nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, dióxido de carbono y gases inertes. Lo que se encuentran en mayor cantidad o en mayor cantidad es el nitrógeno atmosférico, el nitrógeno atmosférico nosotros lo respiramos pero no tiene ningún efecto nocivo ni ningún efecto sobre nuestro organismo, lo respiramos y rápidamente lo eliminamos. El nitrógeno fundamentalmente es utilizado por las plantas, fijado por las plantas junto al proceso de la fotosíntesis, allí es vital el nitrógeno. El nitrógeno es el que se encuentra en mayor cantidad en el aire, ya, contrariamente a lo que uno piensa que es el oxígeno, no es así, el nitrógeno es el que se encuentra en mayor cantidad. Luego proviene el oxígeno, que todos nosotros conocemos, cuando uno dice respiramos aire, estamos respirando oxígeno y es correcto, pero no es solamente oxígeno, sino que todos estos gases que yo le estoy nombrando. El oxígeno es el segundo que se encuentra en mayor cantidad en el aire y el oxígeno cumple funciones vitales, como ustedes ya las saben, que tienen que ver con el proceso de la respiración en los seres vivos y en las plantas y principalmente, ¿no es cierto?, el oxígeno que nosotros debemos consumir para realizar nuestros procesos vitales en las células, principalmente para producir energía. Esa es la función del oxígeno en los seres vivos, animales y ser humano. Ya, producir energía a través del sistema respiratorio es ingresado al oxígeno y permite que nuestras células la utilicen para producir energía junto a los alimentos que ingerimos. El oxígeno, nosotros, después se encuentra, del oxígeno se encuentra en pequeñas cantidades del vapor de agua, que es producto de la respiración de todos los seres vivos, de los vegetales, plantas y seres humanos, que están en nuestro entorno, en el ecosistema. Ya, el dióxido de carbono es un gas muy importante, que ahora está siendo muy afectado por el tema del calentamiento global, que es un tema que podemos discutirlo más adelante, ya, en el cual el dióxido de carbono es utilizado fundamentalmente por las plantas, en el proceso que se denomina la fotosíntesis. Ya, las plantas ocupan este dióxido de carbono en sus procesos y eliminan al medio ambiente oxígeno, y este oxígeno es el que nosotros ocupamos. Entonces, ahí se produce un ciclo constantemente. Nosotros necesitamos oxígeno, que proviene de las plantas, lo producen las plantas a través del proceso de la fotosíntesis. Nosotros eliminamos dióxido de carbono en el medio ambiente, que utiliza las plantas, y ellas nuevamente nos devuelven oxígeno. Y en pequeñas cantidades se encuentran unos gases que son la porción más pequeña del aire, que son denominados gases inertes o gases nobles. Se denominan gases inertes o gases nobles porque ellos no reaccionan con ningún elemento químico más, solamente reaccionan entre ellos mismos nomás. Está el neón, por ejemplo, el helio, el argón, el xenón, que son gases que ocupan una pequeña traza ínfima en el aire, ya, que en nosotros no tiene ninguna función, ya, solamente nosotros lo respiramos y nuevamente lo eliminamos. En procesos pequeños, no es cierto, de otros seres más microscópicos pequeños, ellos lo utilizan, ya. De ahí nosotros extraemos, por ejemplo, de estos gases inertes del aire, extraemos el helio, que sirve, por ejemplo, para producir gas, no es cierto, para producir los globos, por ejemplo, que muchos globos utilizan helio porque es mucho más liviano que el aire, entonces es más fácil que se eleven. Y también para producir otras mezclas con gases, no es cierto, para producir procesos energéticos. Ya, también tiene el neón, que se utiliza mucho, no es cierto, este gas noble también se extrae del aire, se utiliza mucho, por ejemplo, como iluminación. Usted ha visto en las noches, no es cierto, en los pubs, no es cierto, en la televisión, estos letreros que son iluminados, muy brillantes por luces de colores, principalmente medias azuladas, ya, de ese color. Eso es el neón que se extrae del aire, ya, y con este lindo entorno quiero despedirme. Si tienen alguna duda me la mandan al email y yo les contesto, ya, y no se olviden, cuídense, no salgan, no se expongan, ya, recuerden que estamos pasando momentos complicados, ya, y ahora se va a producir el pic, justamente ahora, en esta semana, en estos días, así que cuídense, ya, nos vemos, chao.